sean bienvenidos una vez más a turbo posto johnson chat seguimos con esta serie de nexomon y aquí nos encontramos a nuestra amiga el y la está robando el mismo carnal de hace tiempo el buen willy el rater y willy a maldita sea ella aléjate perro demonios son ustedes dos otra vez bueno hora de volar creo adiós y detenta y tú maldito asqueroso criminal quién dijo eso un shakalaka oh por dios saludos qué demonios eres tú y por qué tienes esa vestimenta asquerosa contemplar la voz de la justicia viajamos a través del universo que casando a malditos malhechores como tú nosotros quién más está en este freak show en este show de fenómenos oh mi dios son los power rangers ok guerreros del destino que somos la luz del camino en este mundo de oscuridad somos el escudo en el débil y lo justo defensores de la paz y la amistad nosotros el escudo de la otra vez el escudo del débil y lo justo ya lo dijimos wey wey ya dije eso que siento no se sabe ni siquiera sus líneas vamos chicos practicamos esto a los siglos lo siento maldita sea otra vez desde el principio desde arriba vamos otra vez inténtelo de nuevo losers ya damos esas nexo traps que robaste de la chica que van a ser esta bola de raros vamos a recorrer a la extrema violencia perdón que fue eso y en guardia un bombón qué buen show nos acabamos de rifar en este momento la justicia siempre prevalecerá ahora danos la anexo trampa aquí no que no perro así se aflojas bola de chingadasos recuperamos tu nexo trapa madame gracias estamos tan emocionados están nuestras primera primera acción del cuadrón de la justicia la primera empezamos hoy y ya estamos salvando al mundo creo que necesitan ayuda muchachos como sea ustedes conocen algún malhechor sólo háganmelo saber nosotros nos encargaremos de todo cualquier malhechor cualquier malhechor creo que conocemos un mal un malo fantástico díganos el nombre y limpiaremos del universo de su presencia el nexo lord el nexo lord blanco de cabello picudo obviamente malo no no nos vemos se fueron los carnales no quieren saber nada más del asunto bueno creo que estamos en un juego bastante corto de todos modos les traje esto a ustedes a mira me dieron una dorada a ver si nos encontramos a un pinche como son exomón súper raro mega raro especial de esos chidos para andar echándole los kilos porque se vienen cosas poderosas que así vayan a la ciudad volcánica y nos vemos cuídate mucho el y que nos vamos a ver después que madrid se le metieron a este carnal déjame en paz están todos locos pues que la verdad si menudo show nos aventamos para iniciar el el capítulo todo chido todo chido nunca había tenido la oportunidad de conocer a los power rangers y hoy fue el día pero ya llegamos o ya vamos en rumbo a la ciudad volcánica oh demonios mis sistemas están sobrecalentando vamos a encontrar esa y largarnos a esa líder y largarnos de aquí lo más pronto posible es que crees que es lo que estoy haciendo que crees que vengo a vacacionar aquí o algo por el estilo carnal chingado que la líder irá así definitivamente está más adelante en el camino cuidado con su temperamento aguado con el licuado así nos dijo nos vamos a rifar de una vez venga que para luego es tarde hey amigo puedes hacerme un favor que haya tengo una o tuve una caja de nexomones de unos güeyes medio raras y ayúdame a probarla pues yo qué chingados bueno me rifo carambolas para esto y no chingale clunky chingale pero ese güey que sería como eléctrico por qué me bajó tanto güey vamos a tratar de quemarlo chingados no me mates por favor ay vientos falló bendito sea el señor explótalo muchacho eso es todo mira este le bajaba más que pendejo desde el principio lo he usado casi no usos de poder déjame decirles chingale este güey llegó con todo eh aguántame tantito que creo que debo de cargarme uno de agua creo que ahorita que termine esta batalla voy a regresarme por mi buen amigo porque si va a estar pelado sin uno de agua eh vamos a ver por el momento vamos a rifarnos con lo que tenemos chingale me amarró me amarró muchachos voy a rifarme con lo que tengo hasta el momento y ya veremos después que pedo si tenemos que llorar pues lloremos si tenemos que huir huiremos pero mientras ah perdí a flexel perdí a flexel ahorita mismo lo recuperamos no se preocupen chingale venga trano trano últimamente ha estado muy cabrón eh pero lo que decimos cabronsísimo mira nada más que les dije que les dije anda la osa espérame yo tengo yo tengo un ataque de tierra pero me ah no pero no es con este chingale su madre a ver ya lo confundimos eso es bueno ahora vamos a darle un pinche manotón asqueroso oye pom aplastado venga venga pinche pikachu pikachu rojo adiós Stimus se llamaba tenía buen nombre Charun espérate tantito muchacho no andes de flamoso que yo me pongo a dar cabezazos y me quemas muchacho no no maldita sea me paralizó no me hagas nada no ahhh ese poder me gustó eh hijo de tu madre me quemaste cabrón bueno vamos jugamos con ventaja valió madre oye ese exomón me gustó bastante eh ese me hace que lo voy a utilizar digo lo voy a tratar de capturar a estar por aquí no si yo tiene ella tiene ataques muy buenos ay joder no me quemes no me quemes eso cabezazo eso muchacho flisius me merece subir como 10 niveles 800 todo subió un nivel mira ya aprendió uno nuevo quien lo aprendió quien lo aprendió el flisius más le vale más le vale si te falta entrenarlos muchacha chingao vértebra este wey quiere pelear no hay un centro pokemon por aquí muchachos digo nexomon ay si lo esquive es que andaba bastante madradito chingale esta es la ciudad volcánica ignitia tal vez alguno de los sujetos de aquí nos podrán decir donde encontrar a la líder esto que es su casa una casa ah si mira yo siempre entro a hurtar a las casas esperame un momentito esperame esperame ahorita hablo contigo nomás déjame hurtar un poquito es lo bonito es lo bonito háblame ahora si siempre tener en mente los elementos de tus nexomon si siempre los tengo en mente chingao aunque no lo creas aunque no lo creas los tengo en mente a ver otra casita otra casita vamos a revisarla como cariño señor usted tiene algo que yo puedo hurtar si ya lo vi anticongelante eso es todo para mi carro voy a ver su su recámara señor a ver que tranza ¿no? hola puedo hurtar algo de ti no así ya vi puedo ayudarte nexolord bueno pregúntales a la que te están diciendo todos que le preguntes anticonfusión vientos a estas madres como funciona porque yo he visto que todos los efectos que dejan los ataques esas cosas solamente duran un turno o sea en el siguiente o sea que tranza se los puedo dar a esos güeyes a mis nexomonches o ay vientos por fin espérame tantito déjame ir acá voy a hurtar primero 200 moneducas ahorita regreso para llevarme unos buenos nexomonches es digo nexotrampes es 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 mira esta espantada esa morra que pedo como la ciudad es muy rocker ¿no? mira todos andan dándole acá al pinche punk ¿cómo estás muchacho? ¿por qué lloras? ay ayuda mi pueblo ha sido maldito por Hilda la bruja es una de los líderes del nexolord solo un domador extremo puede puede darle en su madre demonios y ahora muchachos que chingada más tengo acá al boish tengo que entrenarlo pero como el diablo porque si no no voy a poder ganarle a nada a ver vamos a ver tengo miedo necesito uno de agua Flicious fue un gusto muchacho ahorita te recupero tenemos que entrenar a mi carnal David Bowish no puedo darle algo para que evolucione más rápido no sé algún pinche caramelo raro como los juegos de Pokémon de Pokémon pues quién sabe me encanta porque en pinche pueblo hasta la música bien perrona así bien loca y aquí la pura felicidad hola mi amigo necesitas algo para tu aventura ni siquiera ve que chingados ya vamos a ver ya tengo uno un exotrampas tengo 20 creo que estoy bien super poción éthers no estoy bien muchachos tengo harto money lo tengo que entrenar a mi buen amigo Bowish pues vamos a ir directo a lo que nos truje Chen chano ponerme para acá ah si mira lo bueno pinche ciudad grandotota aquí puedo hurtar claro que che esto de la hurtada me está dejando un buen un buen este vieron unos dividendos el único lugar que está para morirte tú sabes la ciudad de las almas ah si empezó una excavación aquí tú que tranza fascinante inicia es una verdadera maravilla sabes vengo de la ciudad royal que buena onda que tranza que tranza donde están los pokémons aquí hay uno vamos a ver muchachos si podemos conseguir aquí uno bueno y aquí anda la osa emotel pues vamos a darle en su madre y a ver es nivel 17 güey es que cada vez que ah la madre chino a su madre espérame tantito déjame traer al experto en la dormición oh la madre espérame tantito calma tu pinche pedo carnal si se durmió con un demonio me va a dar la madre bien feo no quiero no pienso llevarme es común ni siquiera me fijas es común quédate ahí yo te lo ordeno si ya tengo un nuevecillo de paquete muchachos el motel se llama parece un pinche botoncito se ve bonito vamos a añadirlo como chingados no maldita sea cada vez me la ponen más difícil a ver otra vez vamos a dejarlo chingue su madre bowish perdóname por sacarte y volverte a dejar pero pues tuviste que ay wey que pendejo tuviste que clase de nexomonos en contra y este era más poderoso el hijo de su madre uff pero bueno vamos a dejar aquí este capítulo de nexomon chingale no puedo pasar si llegaste hasta aquí considera suscribirte y nos veremos en el siguiente capítulo de esta serie de nexomon ya veremos si en el siguiente nos vamos a ay hijo de tu pinche ya veremos si en el siguiente nos llevamos a este vale chinga ya cambié yo soy Chad nos vemos en el siguiente video me lo madrio un bye chingale chingale ¡Gracias!